Vamos a bailar al centro de la pista, damas y caballeros, vamos a bailar algo de la música rica Algo de la música 100% a la manera de sonido Super Chantilly Venga, venga, vamos a bailar, hoy yo soy Disco Recuerdo, Disco Recuerdo Porque recordarla, recordarla, es vivir Y esto es, el Super Chantilly Descensas por la tierra, de la verdad, de la verdad Vamos a ir grabando parejita, vamos a ir grabando parejita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Es sabrosa! ¡Llegó mi gente el estudo mix! ¡Para Chiva Mayor! ¡No te llamo de mi Chiva! ¡No te llamo de mi Chiva! ¡Porque esto se va hasta la Unión Americana! ¡Hasta Los Ángeles! ¡Hasta Nueva York, sí! ¡Para los costos de antaño! ¡No hay mal pescado! ¡Hay pescado! ¡Maldito! 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 ¡No hay mal pescado! ¡Maldito! 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 En esta tienda roba piezas lloradas Solo son el cuento de mi gran amor ¡Se lo dice! ¡Armando! ¡Vaya para la parca! ¡Corazo y la parquita! ¡Órale! ¡Ooooh! ¡A la familia Martínez se tiene hoy! ¡Vaya toma de las cartas! ¡Échale una! ¡Échale una! ¡Échale una! ¡Saludos para los amigos Estelarys! ¡Y apresente de hoy! ¡Hola mi gente de la Colonia! ¡Viste hermosa! ¡Oye que rico! ¡Oye que rico! ¡Saberoso! ¡Saberoso! ¡Maldito Napi Cero! ¡Maldito Papé! ¡Maldito Papé! ¡Maldito Papé! ¡Maldito Papé! No solo son recuerdos de mi gran amor A leer esa carta, no la piensa llagada No solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice al sol Para ti y para ti Me dice no me lo dice en la pista ¡Vamos a la princesita de la salsa! ¡Hasta te voy a capullar! ¡Vamos allá! ¡A lo que es que es justo! ¡Nos vamos! ¡Sí, nos vamos! ¡Tengo a capullar! ¡Vamos allá! ¡En mí es mi novio de ser de aquí! ¡Todo en mi maricón y no hemos querido llorar! ¡En mí es mi novio de ser de aquí! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Cuál pinche frío! ¡Cuál frío! ¡No hay frío! ¡Claro, familia Martínez-Savendra! ¡La parca, la partita! ¡Aleza, gran caruja Sanchoaral! ¡No somos recuerdos de mi gran amor! ¡Aleza, gran caruja Sanchoaral! ¡No somos recuerdos de mi gran amor! Adiós, me despido, ya no volveré En el momento que digo adiós Adiós, me despido, ya no volveré Adiós, me despido, ya no volveré Adiós, me despido, ya no volveré